Pero vamos nosotros a ver una aplicación de educación virtual, que ha estado por ahí rogando, rogando y rogando, pero a propósito del retorno a clase, nosotros la traemos en el día de hoy con Medina Acosta. Juan Manuel, buenos días. Buen día querido Nelson, buen día queridas damas, espero que estén todos bien. Un saludo a los amigos televidentes, gracias por esa introducción. Ya tuviste las primeras tres slides de la presentación, usted lo dio por mí Nelson, de verdad que sí. Denle, denle, denle. Así que se llama, pruébate. Pruébate la plataforma de aprendizaje en línea o e-learning. Es una plataforma que a usted le permite hacer muchísimas cosas, no solamente en la educación básica, en lo que es la escuela primaria y secundaria, sino que va mucho más allá. Va para los padres y para los docentes. Si tiene alguna pregunta o alguna recomendación, agregue a nuestras redes sociales. Medina Acosta 1 en Instagram y Medina Acosta en Twitter. Entonces, según lo estableciste en la introducción, el ministro de Educación, Roberto Fulcar, establecía que se iban a acoger a la decisión del Gabinete de Salud y que iban a volver de manera gradual a lo que es la docencia, la clase presencial, ¿verdad? Pero eso es poco a poco, no va de manera directa. ¿Por qué? Porque ellos organizaron un protocolo. El 25 de mayo se van a abrir las escuelas públicas y privadas en todo el país. Claro, que reúnan ciertas condiciones, no es de manera obligatoria. ¿Por qué? Porque este retorno general va a ser gradual, escalonado y voluntario. ¿Bajo el consentimiento de quién? De nosotros, de nuestras familias, ¿verdad? Entonces, para que eso se dé, van a ir haciendo lo que es un asunto de qué? De vacunación voluntaria. Una jornada de vacunación voluntaria en este entorno familiar. Y nosotros les traemos esta plataforma. ¿Por qué les traemos esta plataforma? Porque muchos de los estudiantes, de los jóvenes, adolescentes, nosotros mismos, Nelson, los docentes, los padres, quieren saber cuál es el nivel. ¿Por qué? Porque el cerebro es un músculo. Estábamos hablando fuera de cámara del ejercicio. Si usted no se ejercita, los músculos se atrofian. Entonces, con toda esta virtualidad, esta pandemia, no se ha ejercitado el músculo como debe de hacerse. Y esta plataforma, pruébate.org, que mencionaba que es creación de la Fundación Carlos Slim, le permite que utilizar esta plataforma educativa en línea y totalmente gratuita para aprender y reforzar muchos conocimientos en distintas áreas. Está diseñada para brindar experiencias educativas que ayudan a aprender a lo largo de la vida, no solamente en este punto específico. Entonces, se divide en tres renglones. Para los estudiantes, fortalece los conocimientos a través de ejercicios, video y temas generales, como matemática, español, ciencias y otras asignaturas, que se imparten en lo que son las escuelas básicas, ¿verdad? La parte docente. Yo, como docente, he configurado una parte en la cual le puedo asignar responsabilidades a mis estudiantes. Le puedo dar seguimiento de manera individual y grupal y ver si ellos han cumplido con ciertas responsabilidades que asigno en la plataforma. ¿Cómo hago eso? Fácil, creando mis registros, organizando mi cuenta y posteriormente comunicándome con los estudiantes que también deben de crear su cuenta en la plataforma. Y para los padres, lo mejor que pueden hacer los padres es saber lo que están haciendo sus hijos. Y a través de esta plataforma los padres pueden darle seguimiento y actualizarse también. Porque la mayoría de los niños, de los adolescentes, los jóvenes, cuando no saben algo, cuando tienen que hacer una tarea, ¿para dónde van primero? Para donde su papá y su mamá, y tienen que mantenerse actualizados. Y esta plataforma también le permite hacer un registro como docente y actualizarse. ¿Y cómo está organizada esta parte, esta configuración? Bueno, en grado, vamos a decirlo así de la manera más fácil. Primario y secundario, y por materias. Si usted tiene una deficiencia en matemática, en lengua española, en ciencia o historia, usted solo debe elegir el patrón ahí, el parámetro, y va organizando ciertos rangos y cumple con esas tareas. Y este renglón de la parte de ejercitadores me gustó mucho, ¿a razón de qué? De que, por ejemplo, usted puede ejercitar sus conocimientos y saber cuáles son sus deficiencias en algunas áreas específicas. Lo prepara para los exámenes de admisión de muchas universidades y también para exámenes que están impartiendo en las escuelas. De hecho, ahora mismo, como vamos a introducirnos de manera presencial, de forma gradual, es bueno que se vayan actualizando, preparando y capacitando para poder cumplir con los requisitos. Eso diga, Nelson. Aguanta ahí, pero esa prueba puede ser vital para una deficiencia que se está diciendo, la nivelación. Exacto. Nivelación. ¿Cómo se va a nivelar? Porque no es lo mismo. Ese hueco. Ahí eso puede aportar. Claro que sí. Pero, ¿qué sucede? En este caso, educación lo que tiene que organizar es focalizar cuáles son las condiciones que necesitan de esos estudiantes. Esta plataforma te permite saber a ti de manera directa cuál es tu nivel. Por eso nosotros las recomendamos para que se preparen para cuando llegue ese momento de esta prueba de nivelación usted no tenga ningún inconveniente. ¿Me entiende? Y estas son herramientas excelentes porque, primero, consumen poco internet. Usted lo puede usar desde cualquier tipo de internet que tenga y no le va a fluctuar. Y es gratis. Puede descargar libros de manera gratuita en los cuales usted puede utilizarlo como su documento de texto. ¿Cualquier tipo de libro? Todos los libros que están en la plataforma que están libres del copyright. ¿Me entiende? Entonces, ellos le permiten descargar algunos libros que están en esa base de datos. Usted puede acceder y está listado completo. Una de las cosas que me gustó mucho, Yulisa, es esto de los cursos. Yo sé que también a ti te va a encantar por un detalle simple. No solamente te permite aprender lo que son materias básicas, sino que te enseña todo tipo de cosas. Por ejemplo, herramientas digitales para la docencia. Te da un curso actualizado para los docentes. Si quieren saber cómo utilizar ciertas herramientas digitales que estén al alcance, te preparan ahí. Gramática, acentuación, señores. Uno de los problemas más graves a nosotros es dónde va el acento. Y eso, que estamos a un nivel profesional. Exacto, las tildes. Hay un curso específico que te programa para aprender acentuación. Otra de las cosas que les gustó a los compañeros de atrás en la cámara, me dice que le pase el link de esta página. Pruébate.org. ¿Por qué? Porque te enseña hasta cómo preparar podcast. Te dan las herramientas necesarias para tú hacer tus propios podcasts, para crear aplicaciones, aulas invertidas, formas geométricas, etcétera, etcétera. Y eso es parte de los cursos que tiene gratuito esta plataforma. Una de las cosas, Nelson, que tú eres un tipo de persona que te gusta aprender de todo, hay un renglón, uno de los patrones que tiene ahí que se llama lo que debes saber. Eso es para la vida en general. ¿Por qué? Porque te enseña distintas cosas. Una de las cositas que más me gustó a mí es esto, exacto, es lo que debes de saber para promover el aprendizaje en casa. Señor, uno de los problemas más grandes de muchos de los familiares míos y de los amigos es que los hijos no quieren aprender en la casa. No se sienten en la computadora y se pueden hacer otra cosa. Entonces, en este cursito le enseñan cómo enseñar a sus hijos a que aprendan en la casa de manera directa. ¿Hay que entrar a la plataforma en una página web o eso es un app que tú lo puedes descargar? Es una página web que usted accede, pruébate.org y se inscribe de manera directa. Ojo, a toda aquella persona, a todos los niños, menores de edad, aunque es una página segura, recuerden que siempre que van a dar sus datos e inscribirse deben de tener el consentimiento de sus padres o tutores. Y para ir cerrando, Nelson, esto me encantó. Los diplomados, te oferten diplomados con certificación directamente desde la Fundación Carlos Slim. Y este lo puse porque yo me inscribí. Habilidades digitales para la docencia. Te dan un diplomado de 102 horas que usted tiene que participar, esas 102 horas, para capacitarse en ese tipo de área. Y a mí me encantó cómo está la plataforma y cómo funciona. Ah, y usted lo puede usar desde su celular, computadora, tableta, donde sea, y no le da inconveniente. Si tiene alguna pregunta, alguna recomendación, síganos en nuestras redes sociales, Medina Costa 1 en Instagram y Medina Costa en Twitter, y estaremos prestos para servirles. Demasiada utilidad esa plataforma virtual educativa. Pruébate. Ponte a prueba ahí. Gracias, señor. Usted estuvo muy didáctico hoy. Siempre a las horas. Hasta yo lo entendí. Muchas gracias. Bye.